¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos a transitar una nueva edición de nuestro Campo en Acción. Como cada semana nos encontramos para compartir temas que tienen que ver con la vida rural, con el sector productivo, con sus prácticas de manejo. Y hoy vamos a estar conociendo el trabajo que hace la Asociación de Cooperativas Argentinas. Estuvimos en San Salvador, departamento arrocero de nuestra provincia, para conocer el funcionamiento y la actualidad de este sector tan importante para la provincia de Entre Ríos. También hablaremos de biocombustibles en nuestra provincia, una PyME que viene trabajando desde hace varios años y que aporta al corte nacional en naftas y fundamentalmente en este caso en biodiésel. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, retomamos la temática de la conservación del suelo. Charlamos con el ingeniero Jorge Gosdenovich, reconocido profesional, con una larga experiencia, hoy director regional de INTA en la provincia, acerca de lo que son los buenos ejemplos y lo que se está haciendo en la MICRA, la microregión de Crespo y sus aldeas, para abordar esta problemática en conjunto entre productores y toda esa sociedad rural. Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Los productores han tomado una conciencia formidable en cuanto a no querer que se les vaya más el suelo ni el agua. Así como decimos que por cada centímetro de suelo perdido se pierden tantos kilos de maíz, por cada milímetro de agua que no almacenamos dejamos de producir 18 kilos de maíz, 6 kilos de soja, etcétera, etcétera. Entonces el productor, la conciencia del productor entrerriano en cuanto a la conservación del suelo y del agua, la verdad que es admirable a nivel país. Hablando de sistematización, básicamente, ¿puede explicarnos qué función es la que cumple la terraza dentro de la MICRA? Muy bien, muy buena pregunta porque uno va por los caminos o por las rutas y ve esos montículos de tierra. ¿Y qué hace esto? ¿Entorpece realmente al que siembra? No. ¿Qué hace una terraza? Es un montículo de tierra. Es un canal que saca el agua del campo a una velocidad no erosiva. ¿Y por qué necesitamos sacar el agua del campo? Porque tenemos arcilla. Entonces, donde un suelo que no tiene arcilla te infiltra 80 milímetros por hora, un suelo con arcilla infiltra 0,1 milímetro por hora. Entonces, el exceso de agua, nosotros tenemos que sacarla del campo despacito y ahí le damos tiempo a que se infiltre para que no nos haga las cárcavas, los surcos, que se nos lleve el suelo. Entonces, la terraza es un canal que tiene pendiente interna y que saca el agua a una velocidad no erosiva. En la actualidad, ¿qué porcentaje de la superficie agrícola de nuestra provincia se encuentra sistematizada? Y hoy, de la superficie agrícola, tenemos el 25% de la superficie. Que eso significaría alrededor de 600 mil hectáreas, aproximadamente. De ahí hay que ver cuáles están en estado muy bueno, en estado bueno, en estado regular y en estado malo. Pero lideramos a nivel país esta conciencia de conservar el recurso suelo y el recurso agua. De todas maneras, queda mucho por hacer. Falta mucha conciencia en cuanto a la sistematización de nuestra provincia y un correcto uso de la misma, ¿no? Sí, totalmente. Falta todavía, si sembramos 1.800.000 hectáreas en promedio en los últimos años, y bueno, no está faltando 1.000.000 de hectáreas, cuidarlas de la erosión. Y esto, por más que el productor tenga conciencia, como INTA no somos ajeno a que esto es bolsillo, es económico. O sea, si el productor viene de 3 años de sequía, donde no ha cosechado nada, donde está invirtiendo, donde quedó endeudado, bueno, hay donde el INTA, la provincia, el estado, la facultad, organismo de ciencia y técnica, público, privado, tenemos que trabajar en conjunto, porque no hay que pierda el productor suelo. No, perdemos todo. Perdemos todo porque ese suelo que se erosionó, te anega el camino, vialidad tiene que ir a arreglar un pozo, entonces falta, sí falta mucho. Y para poder llegar a tener esa totalidad de la sistematización, tenemos que trabajar en conjunto, ya no es más del productor el problema, es de todos. Y esta evolución que decíamos del cambio del lote a la cuenca, sigue evolucionando, porque en la actualidad la función de la micra es algo que está cobrando cada vez más terreno, ¿no? Sí, la micra es como un caballito batalla que dio el puntapié, el inicio, y gracias a eso hemos replicado en cuatro cuencas más, ¿no? Una cuenca que está en Cerrito, El Palenque, Villurquiza, Colonia Celina, otra cuenca que está en todo lo que es más lechera, que es Nogoya, etc., a todas las zonas de ahí alrededor, otra cuenca que está acá en la Ensenada. Entonces, pero gracias a que iniciamos con la micra. Y obviamente que a nosotros nos sorprendió desde Córdoba, que lideran esto a nivel de cuenca, han venido a charlar con nosotros para ver cómo encaramos esta situación de la cuenca. Así que, para quien esté escuchando la nota y no conozca qué es la micra, puntualmente cuéntenos cómo nace ese proyecto y en qué consiste. La micra es microregión de Crespo y Nueva Aldea, ¿no? Donde es una zona muy pujante en cuanto a la avicultura y a la agricultura. Pero claro, después de cinco días de lluvia, los productores de pollo no podían ni entrar ni sacar la producción, ni siquiera la comida para los pollos, por diez días. ¿Por qué? Porque la erosión les anegaba los caminos, lo hacían intransitable. Y una cosa es que vos tengas animales que puedan pastar. Otra cosa es que vos tengas pollo que ya esté listo para sacar y no lo pueda sacar o que no puedas ingresar alimento. Desde la micra surgió la demanda, ¿qué hacemos? Vinieron al organismo de ciencia y técnica, nosotros empezamos a analizar, vimos qué proyectos había que nos podían financiar y ahí conseguimos un proyecto nacional. Nos presentamos, obviamente la nación entendió muy bien que era un problema, que había que atenderlo. Y así fue que surgió el primer diseño de sistematización de 70.000 hectáreas que existe en Argentina. Cualquier productor de la micra quiere sistematizar su campo, entra a la página, está colgado el diseño de sistematización, porque es público, lo hicimos nosotros, organismos públicos, y sabe cómo sistematizar con la lógica de la cuenca. Entonces el agua la tiene que tirar para allá. ¿Por qué? Porque todas las 70.000 hectáreas están tirando a aquel lugar. Entonces, si no después hay que corregir, hay que sacar canales colectores donde no había, no. O sea que ahora tenemos 70.000 hectáreas diseñadas con sistematización. Y eso es único a nivel país. Por suerte, nuestra provincia, y en general, tanto productores como técnicos, de un tiempo a esta parte, se está tomando un poco más conciencia del cuidado del mismo, ¿no? Sí, por suerte, hemos avanzado como sociedad muchísimo en el cuidado. Por eso nos demandan cursos de sistematización, cursos de cuidado del agua, cursos de cómo hacer más productivo un cultivo. Bueno, y ahí entra todo lo que es los cultivos de servicio, la rotación de cultivo, que cultivo almacena más agua, que cultivo menos, etcétera. O sea que a esta parte, desde INTA, tenemos una demanda, por suerte, muy contentos sobre cómo cuidar. Inclusive no es más recurso natural, sino bien natural, ¿no? Y en eso estamos muy contentos porque hay como un despertar de la sociedad, digo, campo y sociedad en su conjunto, y urbano-rural, en cuanto a cuidar de nuevo el ambiente, ¿no? Ingeniero Gózdenovich, por último, y usted que viene trabajando hace tanto tiempo en esta materia, ¿cuál es su sueño con respecto a este tema a mediano y largo plazo? Y bueno, que podamos tener de la 1.800.000, 2 millones de hectáreas, todo el diseño de sistematización disponible desde INTA, para que el que lo quiera tomar, poder implementarlo en el campo, en su cuenca, en el municipio, etcétera. Porque no afecta solamente al campo. Aguas abajo seguramente hay un pueblo. Entonces, ¿alguna comuna que lo quiera tomar? Bueno, implementemos esta política. Ojalá que desde INTA podamos, y con todas las instituciones que nos acompañan, podamos brindar ese producto para que después lo tomen los ingenieros o quien sea y lo puedan ejecutar en el campo, ¿no? Ahora hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque viajamos hasta San Salvador. Estuvimos en San Salvador, departamento arrocero de la provincia de Entre Ríos. Allí se reunió el Consejo Asesor Regional de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Charlamos con Damián Urich, que es actualmente su presidente. Consejo Asesor Regional del Distrito 2. Acá está dividido por regiones y distritos. Somos el Distrito 2, que comprendemos toda la provincia de Entre Ríos. Lo están integrando actualmente 11 cooperativas, y lo cual vamos rotando mensualmente en las reuniones en cada cooperativa, las que están afiliadas a ACA. En esta ocasión nos vinimos a San Salvador. Y bueno, los temas son informes de variedad de intensidad, de distintas entidades, Avalian, Covaeco, los informes de ACA respectivamente, la segunda, informes de juventudes, de la filial Paraná. Y tratamos temas de la actualidad. Generalmente traemos capacitadores, gente de ACA que nos viene a asesorar sobre distintos temas. En este caso puntual, el tema de hoy, bueno, son las nuevas medidas. Lo que estamos, la realidad que estamos viviendo hoy, el tema de canjes y demás, que estamos charlando con las cooperativas, que bueno, ver cómo lo afrontamos y transmitirlo a nuestros delegados de ACA, que forman parte de las reuniones, para que lo transmitan y lo lleven al Consejo de ACA, para que generan los debates y poder transmitir la llegada de nuestras soluciones para acá. Me imagino que más allá de lo netamente informativo, también sirven para un intercambio de experiencias sobre las distintas inquietudes que se vienen pasando. Exactamente, cada cooperativa expresa su realidad. Hoy por hoy estamos escuchando los rendimientos de trigo en distintas partes, las complicaciones que hay más acá, más al norte, con el tema de lluvias que está empezando a complicar un poco la siembra y el levantamiento un poco de los últimos trigos. Bueno, sí, cada cooperativa va expresando su realidad y bueno, tratamos de ir comprendiendo y entendiendo también lo que nos va pasando a cada cooperativa. Una jornada de trabajo que se hace extensa, se hace larga, me imagino que los temas neurálgicos son varios, por lo que se está atravesando en este momento. Hay un tema que con los últimos registros de lluvias ha habido destrozos importantes en gran parte de la provincia y me imagino que esto también es uno de los temas tratados. Como temas varios se comenta la realidad y la situación que está atravesando cada cooperativa y sin duda que lo climático de estos últimos días, hubo viento fuerte, hubo destrozos en algunas partes. Acá en la zona de Villaguay, acá cerquita nomás, hubo, estuvo muy complicado, hubo grandes destrozos. Asimismo, bueno, en la zona de Aranguren también hubo bastante destrozos y en los otros, bueno, son lluvias que sí hubo viento, pero no se escuchó grandes daños. Damian, y a una coyuntura como esta, indudablemente aquí el tema seguros, reviste una importancia, si se quiere, que es visible. Tal cual, recién la gente de la segunda nos informaba en la reunión, justamente el tema este de seguro, la actualización de las pólizas por el proceso que todos conocemos, inflacionario, para las coberturas. También nos estaban informando sobre la cobertura para el sistema porcino que está actualmente, que bueno, se hizo muy fuerte acá en estos últimos días en la provincia, donde se ha tomado cobertura por el problema de cerdo. Así que sí, sin duda que es así. Damian, la actual gestión administrativa provincial se está formando desde hace muy pocos días, si se quiere, con un recambio de autoridades y donde el sector cooperativo está teniendo la suerte de tener varios representantes. ¿Qué significa para ustedes este tipo de cosas? Sin duda que es así, nos enorgullece en primer lugar, nos pone contentos y bueno, sin duda que las cooperativas es la pata fundamental para que las cooperativas también sean más visibles y más escuchadas. Y bueno, también tenemos la gran posibilidad y somos afortunados que Nuelia Zapata, ex gerente de la agrícola regional, hoy por hoy consejera de Avalian, está en la Secretaría de Energía, lo cual es una mujer de mucho bien, una mujer que tiene una sabiduría extraordinaria, la cual nos enorgullece realmente que pueda estar representando a nuestro sector con nuestros principios, nuestros valores que sabemos que lo va a tener marcado y lo va a tener siempre presente. Y asimismo hay un montón de otra gente también involucrada del sector que hoy nos van a estar representando, lo cual no es muy grato para nosotros. Y al finalizar este encuentro también charlamos con Aquiles Mantovani, jefe de la filial Paraná de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Es la última reunión del año, como decía Damián, son 11 cooperativas de la provincia de Entre Ríos y el CAR también abarca la Mesopotamia porque está corriente, tenemos 2 cooperativas de misioneras, pero bueno, acá habitualmente nos reunimos las entrerrianas y sí, como funcionarios de ACA, estamos con Raquel Brunengo también en la parte de Administración y Finanza y yo en la parte institucional y comercial, así que bueno, damos el apoyo y los informes que se hacen habitualmente de producción o de comercialización y bueno, es una reunión que se hace habitualmente todos los meses, a principios de mes. ¿Cuál es el balance que puede hacer de esta reunión en particular? ¿Cómo se viene a desarrollar? Bueno, muy bien, hemos estado nucleados hoy complicados con la asistencia porque hay que tener cuidado, generalmente somos todos lejanos a San Salvador, pero bueno, el balance es positivo en cuanto a la concurrencia, tenemos las 9 cooperativas, 2 no han podido asistir, pero bueno, se han desarrollado los distintos informes, ya lo había comentado Damián, del grupo ACA, lo que es las 4 entidades, Avalian, la segunda, COVAECO y ACA, así que bueno, los pormenores de lo que ha pasado en el último mes, que en el último mes hemos tenido las distintas asambleas, las cooperativas, finalizando ya este ejercicio, así que bueno, en nuestro caso como ACA estamos promediando el ejercicio porque nuestro ejercicio arranca el 1 de julio, y finaliza el 30 de junio, así que bueno, con una expectativa de una buena cosecha de trigo que hemos tenido, que nos sorprendió los rindes, nos sorprendió la superficie, así que tenemos según la bolsa de cereales 2.200.000 toneladas de producción de trigo, llega un buen momento, nos salva la papa como el año pasado, el trigo, y con la expectativa de este niño que siempre a Entre Ríos le hace bien con la producción de maíz y la producción de soja. Aquiles, no vamos a descubrir nada nuevo cuando hablamos del empuje que tiene el sector cooperativo en general y el Entre Ríos en particular. ¿En reuniones como esta se puede fomentar la unión de trabajo entre una o más cooperativas que pueda significar una inversión de ACA? Sí, eso es el desafío que vamos teniendo, es trabajar en forma conjunta, digamos el valor de trabajar unido, que es el valor de la palabra también de cada cooperativa nucleado bajo el paraguas de ACA. Así que sí, por supuesto que se puede hacer y todos los proyectos que se encadenan y se pueden llevar a cabo es a través de ACA. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final hablamos de biocombustibles en Entre Ríos. Son un grupo de empresas, desde la producción primaria, en ganadería, en agricultura, que con los años fueron agregando valor a la producción. Matías Bolzán es el referente de este grupo de empresas que hoy está a cargo, tiene la responsabilidad del desarrollo de los biocombustibles. Miguel, el tema viene del año 2007, con una planta de biocombustible autoconsumo que compra mi tío Daniel en Santa Fe. Esta planta era una planta piloto que estaba hecha con la facultad, creo que era la UTN en ese momento, y una firma metalúrgica de la ciudad de Esperanza. La verdad que en ese entonces había escasez de combustible, los costos del combustible eran muy altos y el aceite de soja era económico. Se instaló esa planta por allá por el año 2008, bueno, hacíamos combustible, la planta arrancaba dos o tres días y teníamos combustible para todo el mes, utilizábamos los tractores, las camionetas. Todo para autoconsumo en ese momento. Todo para autoconsumo, todo para autoconsumo. En el año 2010, en la ley de biocombustible, vemos que hay una buena perspectiva para los biocombustibles en la Argentina. Empezamos a hacer las adecuaciones porque cuando vimos que el tema de seguridad de las plantas, son plantas que llevan alcohol, o sea, tenés que tener certificaciones de seguridad y controles, auditorías anuales, tuvimos que prácticamente por el tema de calidad y seguridad, armar una planta de cero. La verdad que por ahí para darle valor agregado a la producción está bueno, pero el cambio es muy radical para lo que veníamos haciendo nosotros, que era todo producción primaria. Pasar a lo industrial, la verdad que fue un salto bastante grande y un esfuerzo grande para la familia. Ustedes se van desde aquí con la planta de biocombustible, desde aquí donde estamos, en la aldea María Luisa, deciden instalarse en Nogoyá y ahí se instalan con todo. Cuando funcionó la planta y la tecnología, o sea, que la fuimos adaptando para la calidad del biocombustible y vimos que la planta ya tenía un techo en producción, salió un nuevo pliego de cupos, porque o sea, se va dando, de acuerdo, Secretaría de Energía va dando cupos para la producción. En ese entonces había muy pocas plantas y decidimos armar una planta nueva, en Nogoyá, de cero, con lo que habíamos aprendido de la planta chiquita, la planta piloto, esa plantita de autoconsumo que venía ya desde el 2007. ¿Hay capacidad de aumentar el corte? ¿Cómo estamos nosotros en relación con otros países que utilizan ya estos modelos? Yo creo que hoy la tecnología ha avanzado mucho, o sea, los biocombustibles están preparados, o sea, para utilizarlo al 100%, en el tema del biodiesel se puede utilizar al 100%, el biotanol tenés que hacer reformas en el sistema del auto, pero por ejemplo en lo que es biodiesel nosotros lo hemos probado en un montón de motores, pero sí, la verdad que se puede crecer mucho en el corte, todo depende de lo que uno quiera apuntar, yo creo que esto es decisión de Estado en crecer en corte y en volumen. La ley de biocombustibles hoy tiene un techo, hoy tiene un techo, o sea, la planta más grande de la ley de biocombustibles que son las no integradas, las que no hacemos el aceite, son de 50.000 toneladas a año. Después están las grandes integradas que son las multinacionales que hacen biocombustibles para exportación, o sea, por un lado tenés biocombustibles para exportación que te ingresan dólares y por el otro lado tenés biocombustibles para mercado interno, lo que hacemos nosotros, que no necesitas de dólares para importar combustibles, como se está haciendo en la Argentina desde hace mucho tiempo que se importa gas hoy ya preparado. ¿Hoy cuánto está el corte de biocombustibles para la biodiesel? Hoy el corte está al 7.5, o sea, el corte obligatorio. ¿Hay expectativas de que aumente? Yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, es una cuestión de también ver el potencial que tenemos en lo que es un año niño, porque también sabemos que el año vino muy seco, hay poco aceite, hay distorsiones de precio con el tema de los dólares para exportación, entonces te impacta directamente en el precio del aceite en el mercado interno. Entonces eso hizo que un commodity como el aceite dentro de la Argentina ya no sea más un commodity y hoy se rija más por oferta y demanda y por distorsiones de tipo de cambio. Matías, ustedes a partir de este desarrollo agroindustrial, podría decirse lo que es el biocombustible, bueno, obtienen subproductos, ¿cómo ha sido el desarrollo de esto? ¿Qué mercados lograron? ¿Cómo están hoy? La planta aguas arriba de lo que es el biodiesel, o sea, de la obtención del biodiesel tenemos un 10% que se llama glicerina, que es un subproducto, lo pasamos a una planta que se llama glicofarma, es la planta que trata ese subproducto, lo refina y lo lleva a un grado farmacológico y alimenticio. De esa planta, para que se den una idea, se exportan 70 contenedores por mes a diferentes países, prácticamente el 95% va a toda exportación. Es un producto que tiene más de 1.500 usos, llamado cosmética alimenticia. También nos llevó a crecer un poquito más en tecnología y un poco más en tema de valor agregado, ya pasando de una tecnología, como te decía, experimental a la de biocombustible y luego a la de refinación. Esta planta glicofarma ya es de sociedad abierta con otras plantas de biocombustible para lograr un buen volumen y para poder competir con el resto del mundo, porque es un producto que tenemos que salir a competir con el resto. Llegamos al final de nuestro programa y para nuestras próximas ediciones vamos a compartir más de nuestra visita a la ciudad de San Salvador, conociendo un panorama del sector productivo en nuestra región. También estuvimos charlando con referentes del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos acerca de la agenda que tiene esta entidad paraestatal en temas inherentes a la sanidad animal y a la salud pública. Y también compartiremos una interesante nota con un artista local que se ocupa de los temas rurales. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Por su atención, muchas gracias.